Sí, estoy bien. Robando, Adelardo González de la Cancha. Primero quiero felicitarte por esta tremenda temporada y el grandioso juego y la grandiosa serie que diste. Muchas gracias. Tremenda determinación en términos de coaching. Elevaste el coaching a otro nivel. Yo creo que ya la cuestión del estudiante, eso ya pasó al pasado. Realmente, la verdad que te felicitamos sinceramente por la gran contribución que diste al baloncesto. ¿Qué le agradeció a tu trabajo? Algo relacionado al final del juego, al desenlace que tiras como interés. Bueno, al final del juego, entre muchas variantes, pues se destacó el talento de Cristian, que con los cantos bien difíciles hay que aceptarlo. Demostró por qué debía ser MVP este año. Los cantos bien incómodos y los pudo meter. Y eso combinado con las decisiones que tomamos en un momento dado en los últimos tres minutos y medio. Inclusive, aún cuando logramos los cantos importantes, pues se nos va el ruido en ese momento. Tuviste bastante elevado en tiros de dos. Tuviste a 67% en tiros de campo de dos puntos. Bueno, solamente, como siempre te digo, si nos vamos a poner tiros libres, o vamos mucho menos que ellos, pues se nos hace más difícil el trabajo. Aunque tiramos un 83% de tiros libres, fuimos 18 veces solamente contra 23 de ellos. Y ellos, pues, hay que darle crédito y tirar un 96%, solamente fallaron un tiros libre hoy, cuando ellos normalmente los cantos eran un 60%, si no me equivoco. Y eso, pues, nos ayudó a sacar el juego. Porque no fue por el 4, no fue por el 2. Eso dice que no lo podemos contar, pero estuvimos bien. La pregunta mandatoria. Se acabó la temporada mirando hacia la próxima temporada. ¿Hay un contrato garantizado contigo para la próxima temporada con Santucio? Sí, pero no lo he vuelto a tocar al pisar. No se ha hablado nada de eso. Y conociendo a Angelo, porque conocieron a mí, no hablaré con ti nada de eso. Y quizás si hablamos, será la verdadera vida de esto. ¿Qué hay próximo para Rolando después de aquí? Bueno, seguir trabajando como dos días en la mañana con mi compañía, con mi empresa X-Level, y con las noches, pues, dedicárselas a mi novia, a mi familia. Pero bueno, que ya me, para un santo me había robado mis noches, y por lo que me ofrecieron a mi vida. Tremendo felicidades. Gracias, gracias. Gracias para Ricardo. Ricardo, 28 puntos. Calgaste gran parte de la ofensiva y defensiva también. Me quitó unos canastos claves en momentos determinados. Tomaste el liderato en gran parte del juego. ¿Era básicamente la adrenalina del momento o era algo especial que tú tenías hoy? Me acuerdo de eso de esa manera. Lo que hice fue el perseguido. A ver, una vez que tú bajas. Me dijeron la bola porque la confianza se sigue elevando. Y de eso ya, pues, yo sentía que podía empezar a hacer. Y, nada, tratamos, ¿verdad?, seguirse uno de ese punto. El presidente Cristian, de lo que no ocurrió, le ha tenido más, no ha venido algo bueno. Y la realidad que me importan a todo es que cuando yo vi que yo sabía que iba a hacer la mentira, pues, ¿verdad? La verdad es que... Somos sin nada. Yo, yo, nada, muy grande, todo es que hablo, digo, ya hablo 34 años, lograr descansar esa madurez y ese control es admirable. Y lo digo, ¿verdad? Me siento un poco triste por lo orgulloso de él, definitivamente, y el no voy a descansar esta temporada. Yo creo que es un juego duro de instruirse, a un equipo que es más duro, de mucha experiencia, nosotros justamente tomamos un proceso, un juego yo, de madurar, ¿verdad?, al nivel que ellos demostraron en ese. ¿Algo más que tú quieras añadir ya terminando la temporada para los fanáticos de Santurce y los fanáticos de Puerto Rico después de esta gran, excelente temporada que tuvieron ustedes? Vamos, yo creo que esto tuvo un proceso, yo creo que que la manera es que Santurce, ¿verdad?, que sí, cuando terminamos, yo creo que se hizo un trabajo, ¿verdad?, de la alcanzación activa hasta abajo, que es una persona que tiene una vuelta porque efectivamente lo hicieron en su trabajo cuando tú miras, cuando tú no analizas todas las cosas que pasan, de cómo comenzamos, todas esas cosas, creo que es fanático de Santurce porque está el cambio y el conjunto que estamos en un proceso, porque con un cierto año de la organización de la que nos envuelve, esto no para aquí. Gracias y felicidad de nuevo.